Chico y bienvenidos a una opción de Horizon 2 Forbidden West, estamos aquí con Aloy y justo hemos encontrado a Eren, de hecho todavía no lo he visto en la cara, pero vamos a encontrarlo, está aquí, luchando, veámoslo. Mira lo hizo el tío, dos contra uno mientras el otro mira desde arriba. ¡Otro que cae! Para esto, para esto sí que me han forjado. Hay colmillos por todas, vale. Sin sosas o patrullas de media tarde. Solo martillazos y pelea. ¡Aloy! ¡Eren! ¡Ojo! ¡Uh, cuidado el colmilludo, eh! ¡Aloy, es que desconcentras a cualquiera! Me van a tocar a mí, ¿verdad? ¡Verdad! Sí, me van a tocar a mí. Ah, que venimos además con amigos. Esos colmillos tienen depósitos de ácido en el lomo. Habrá una reacción en cadenas, un traco con flechas ácidas. ¡Conviérselo, gente! ¡Habla, Alon! ¡Uy! Parece que te hemos dado, eh. Vale, vamos a darle con el ácido. ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ojo que se le ha acabado la parálisis, eh! ¡Vale! ¡O sea! Eh, nada que ver, por cierto. Lo de la dificultad, eh. Madre mía, eso es otro rollo. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos ahí, congélate! ¡Vale, listo! ¡Vámonos! Todos muertos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, mira, podemos mejorar la onda explosiva de congelación. Con lo que hemos conseguido. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues iríamos mejorando, iríamos mejorando todo lo que pueda. Restos recuperados. Voy a tirar un pulso. Y vamos a... Coger todo lo que haya por aquí. Mira, ahí está a ver, bajando. ¿Aren qué? Que esto está complicado, ¿no? Esto es lumbre, ¿no era? ¿No? Como hierro. Pero yo he visto lumbre. En algún sitio he cogido lumbre. Aunque esta no sea. Lo voy a llevar todo. ¿Esto se puede coger o algo? ¿Está bien? No lo sé. Vamos a hacer... Ah, que no tengo para crear de esto. Si puedo crear que hables trampa. Vamos a crear flechas ácidas y flechas normales. Vale. ¡Hombre! No me pillas para no variar. Solo me ocupé de los rezagados. Tú hiciste lo difícil. Es muy grave. ¿Esto? ¿Costillas para qué? Estoy bien, estoy bien. Vale, sé... Sé que no has venido a la intimidación solo para ver cómo me destrozan. ¿Qué me cuentas? Debo asistir a la embajada. Así podré ir al oeste. Erend, lo que hice en la aguja. Lo que hicimos. No acabó con la amenaza. Solo la ralentizo. Aún queda mucho por hacer. ¿En serio? ¡Qué alegría! A ver, no por lo de la amenaza. Eso no me alegra tanto. Pero, sea cual sea el enemigo, tu lanza y mi martillo, como en los viejos tiempos. Erend, la embajada debe ser ahora. No puedo esperar a que te cures. Dame dos días de reposo. La verdad... Aún sin estar herido, lo que tengo que hacer... Es mejor que lo haga sola. ¿Sola? Me lo imaginaba. ¡Erend! No quiero interrumpir a los tortolitos, pero estoy en las últimas. Relaja esa lumbre. Ya voy. Esto no hace más que nada. Un genio ese. Me lo haré de colmilludos y enviaré a Boadis a Luzvaldía. Nos vemos allí. Tendré que tomármelo como otro adiós. ¿Perdona? ¿Tú? ¿Perdonar? Sería la primera vez. ¿A dónde quieres llegar? Es que... Olvídalo, ¿vale? No es nada. A mí me lo parece. Está bien, ¿vale? Tras la batalla de la aguja. ¿Cuándo te largaste? No nos diste ni un apretón de manos. Mucha gente como yo luchó y sangró a tu lado, Aloy. ¿Y tú? ¿Desapareces sin más? ¿Quién hace algo así? ¡Oh! A ver. Alguien que no tiene tiempo para esto. Alguien con una buena razón. Pues alguien que no tenía más opción, ¿no? Que intentar seguir... Solucionando este problema que se había generado, ¿no? ¿No? Eren, oye. Sé que te costó aceptar que me marchara. Y sé que te cuesta ahora, pero... Lo que he estado haciendo... La vida en la Tierra corre peligro. Y yo puedo salvarla. ¿En la Tierra? Sí. Todo morirá si no lo consigo. Pues déjame ayudar. No puedes. No es destruir a una máquina o... Matar a un villano. Lo que debo hacer es... No sé ni explicarlo. Ni a la gente a la que aprecio. Me quedaré mano sobre mano. En fin. ¡Eren! Por la porra. Creo que me llaman. Debería acompañaros a Luz Valdía. No, a ti te reclaman en otra parte. Claro. Podremos llegar sin ti. Joder. Están todos resentidos con Aloy, ¿eh? Están todos detrás de Aloy, tío. ¿Qué es esto? Vale. Me apañaré por mi cuenta. Eh... Joder. Es que Aloy los tiene a todos detrás, ¿eh? A Barl. Al rey Solabá. A Eren. Y al que conozcamos. Y al que venga, ¿eh? Y al que venga. Vale. El origen de las explosiones es a 200 metros aquí. ¿Qué son? Son acaparadores. Un cuerno colmillo ahí. Venía por allí. Un jabalí. Vale. Vamos a ver en esto. Es en esta dirección. Lo que pasa es que no sé si se acarán en vestidor. Pues si me máquinas por la zona me van a detectar. ¿Dónde son las explosiones? Eh... Esto no es... No, no, cadena de chirriantes es esto de aquí. Esto no sé lo que es. Esto vamos a investigarlo. No sé qué es. Uy. Están aquí combatiendo, ¿eh? Vale, vale, vale. Hay gente aquí, hay gente aquí, ¿eh? Vamos a echar una mano a esta gente, ¿no? Ey, 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 ey. Se ha venido a por mi directo. ¿Vale? ¡Wow! Una máquina menos. ¡Wow! ¿Cómo ha reventado esto, no? Está detrás. Dame cositas. Eh... Tienes modificaciones de armas, atuendos, sin usar en el inventario. Úsalas para crear mejores armas y atuendos. Bueno, no es el momento ahora. Pero sí, sí. Los usaremos. Que explote, que explote esos contenedores. Vale. Vale. Es que si le doy con ácido a los... Contenedores de ácido, explotan. Hostias. Pero tú, ¿cuántos son? Hostias. Munición. Carga, carga munición. Uh, 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 uh. Bueno, bueno, bueno. Vale, al contenedor. Ojo. Ojo. Nada, nada, nada. Me encanta. Voy a tener más flechas. Uy. Uf. Vale. ¿Queda más? Sí, sí que queda. Sí. Hostias. Sí que queda, sí que queda. Vale. Vámonos. Ya está. Uf. Por astera. Sí, sí, espérate, espérate. Espérate. Que aquí hemos hecho una matanza buena, ¿eh? Vale. He cogido bobinas. Bueno, miraremos al lado de las bobinas, ¿eh? Gobinaremos. Pero ahora mismo estamos en lo que estamos. En recoger todo lo que... Todo lo que suelta esta gente. ¿Ha habido cosas que se han ido al alijo? Vale. Pero si se han ido al alijo es porque... Ya tengo muchas de lo que se haya ido. No sé qué habrá sido. ¿La tía de saqueado ya? Vale, parece que no queda nada más. Hola. No sé qué pinta aquí una Nora, pero estamos en deuda contigo. Esperábamos resistir hasta que llegara la vanguardia, pero un colmilludo se nos echó encima. En un abrir y cerrar de ojos esto era un caos. ¿Estáis todos bien? Hemos perdido a buena gente. Y sin ti habríamos perdido toda la cantera. Al menos está tranquila. Tendrías que estar sorda por el ruido de la cantera. Pero como el silbato de cadena chirriante no suena, estamos poniendo orden. El silbato, el silbatito de Ulbun, ¿eh? ¿Va a sonar? Nosotros solo somos unos mandatos. Mientras que Ulbun no lo haga sonar, no podemos trabajar. Si trabajásemos sin su permiso, nos echaría. Y mi pueblo ha sufrido mucho. ¿Ulbun tiene tanto poder? Tiene el dinero y los contactos para pagarnos las brasas para siempre. Teníamos más oportunidades contra los colmilludos. ¿En qué tonteras, qué pasa? Se supone que en la concesión de Ulbun extraemos piedra para apoyar Luzbaldía. Pero con el paro laboral y los colmilludos se acabó. Nunca se habían visto esas cosas en intimidación. Por el fuego de la forja, ¿de dónde habrán salido? No estoy segura. Al menos aún. Vale. Tengo que irme. Vamos. Cuídate. Gracias a ti puede que hoy sí sea posible. Vale. Se ha acabado con casi todos los colmilludos. Cadena chirriante ya volverá a funcionar. Le daré la buena noticia a Ulbun. También a Wadis. Entonces quizá la embajada pueda celebrarse. Vale. Espera, no me terminas de hablar. Pues mira, parece ser que hay una hoguera en esta dirección. Aquí delante hay una. Parece ser que hay una hoguera aquí delante. Vamos a ir hasta la hoguera. La activamos. Y hago un viaje rápido desde aquí que no me cuesta nada. Voy a curarme ya que estamos. Vale. Guardado rápido. Y desde aquí en principio pone viaje rápido gratis. Eh, viajar. Vale. Y esto en principio no me consume los los sacos de dormir estos que llevo, ¿no? Que son de viajar rápido normal. Wow. Los tiempos de carga, tío. Los tiempos de carga, tío. Automáticos, prácticamente. Automáticos. De hecho, te ponen la pantalla de carga, pero le podéis a la BX para continuar desde el primer momento, prácticamente. Las pantallas de carga son para que tú lo tengas como transición y te pongas a leer si te apetece. A ver, ya esto lo hemos hablado en otros momentos. Me ocupé de los colmilludos. ¿Ah, sí? Ahora que has superado la impresión, haz sonar el silbato. Eh, no tan rápido. Tendré que enviar a alguien para confirmarlo. Para asegurarme de que el valle es seguro. No debería tardar más de un día. O dos. No. Lo hará sonar ya. Estamos hablando de las vidas de Oseram inocente. Seguro que el retraso... Si no lo haces tú, lo hago yo. ¡Ja! Sabía que lo lograrías. Amigos, reuníos. La Redentora de Meridian lo ha vuelto a hacer. Ha vencido a los colmilludos. ¡Tú! ¡Que suene el silbato! ¡Cadena Chirriante vuelve al trabajo! Bien. Además, Ulbun tendrá que pagar de su bolsillo el salario que hayan perdido los obreros. ¡Bien! ¡Eso ya me gusta más! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! Sí, sí. Pero antes de irme, te la llevas. Crack. Te la llevas. Los mercaderes ya están disponibles. Joder, ya puedes comprar equipo nuevo. Reponer recursos y vender los objetos que no necesites. Los en la categoría se pueden vender. No tienen otro uso aparte de la venta. Ah, vale. Me gusta. Pero no, no, no. En serio, me gusta que haya una categoría. ¿Se pueden vender? Para no ponerte a pensar. Oye, ¿esto se puede vender? Sirve para algo, no sé qué. Que directamente te diga. Oye, esto es para vender. Vale. Y lo vendamos. Me gusta. Pero existe mucho tipo de mercadería. Los creadores venden nuevos atendos de protección. Los cazadores venden nuevas y poderosas armas. Los herbonistas venden pociones variosas. Los cocineros venden comida que potencia las habilidades. Hay otros mercaderes que poseen un género único. Visita los comerciantes nuevos que encuentres. Vale. Bien. Vale, pues tú eres el de las armas. No, vamos a ir primero al banco de trabajo. Porque creo... Bueno, a ver, claro. Es que puedo hacer alguna mejora, pero igual puedo hacer... Igual puedo darme recursos para otra arma mejor. Todo lo mejor, pelirroja. Que menos por haber hecho sonar el silbato. Eh, que llevo días esperando mi martillo de la suerte. Pues te esperas. ¿Acaso tú has hecho algo de provecho como librarte de esos colmilludos? ¡Bum! A callar. Prometo que no te arrepentirás. Vale. ¿Qué tiene? Tiene un arco de caza ígneo. ¡Bum! Tiene un arco de guerrero. Arco preciso. ¿Qué requiere esto? Un circulador de embestidor. Eh. Y este tiene... Eh... Tiene de extracción, ¿no? Tenemos el arco de guerrero. Estoy a la luz arco. Muy presente en el ejército. Está orientado a los encuentros a corta distancia. ¿Puedo comparar con el mío? Comparar. Con el equipo actual. Ah, vale. Es que el mío tiene ya... Claro. Tiene daño de extracción ya. 60. Ah, las flechas normales. 28 la otra. Eh... Ese estaría bastante bien, ¿eh? Ese estaría bastante bien el arco de caza ígneo. Que además tiene las flechas ígneas y las flechas de ácido. Claro. Igual me convendría uno que no tuviese las de ácido. No por nada. Que tuviese otra alternativa, ¿no? Ya que las de ácido las tengo con el otro arco. Pero bueno. Eh... Puede estar bien, ¿eh? Y este está en 12-20. Están 28-60. Este no es tan bueno, ¿no? Estarían todos los encuentros a corta distancia. Ya, ya. Pero tiene un daño bastante bajo. Este, en cambio, tiene 50 de impacto, 25 de extracción. Pero no puedo comprarlo, de todas formas, este. El que sí lo voy a comprar, yo creo que lo voy a comprar. El ígneo. Sí. Vamos a comprarlo. Sí. Vamos a comprarlo. Ahora veré si lo equipó o no. De hecho, no sé dónde puedo mirar eso. En el inventario, supongo. Para comprar... Bueno, puedo comprar paquete de viaje rápido. Tengo uno. De momento yo creo que es suficiente. Puedo comprar traspas de ácido. Puedo comprar una. Y bomba de bomba llevo una. No voy a comprar más. Puedo comprar aquí recursos. Y puedo recuperar lo que le haya vendido. ¿Qué puedo venderle? Pues a ver, ¿qué puedo venderle? De momento de aquí no voy a venderle nada. Tampoco bobinas. Tengo bobinas. Bobinas y telas. ¿Qué es esto de las telas? Ah, vale. Son como bobinas, ¿no? Pero para poner a... A la ropa. Básicamente. Y por aquí, mira. Pues hay recursos que puedo vender. De momento, como no me hace falta las esquirlas. Pues... Tampoco me voy a poner ya que a vender por vender, ¿no? Como no me hace falta todavía las esquirlas. No voy a vender. En el momento en que me hagan falta. Pues empezaremos a tirar, por supuesto, de esos objetos. Claro que sí, Hakun. ¡Bum! Madre mía, guau. Este, ¿no? Este va duro, ¿eh? Para ir desinforible en tu inventario de munición de fuego. Usa tu fuego para esquivar a los enemigos y comprobar si son vulnerables al fuego. Ahora que le fue fuego, empezarás a inducir el estado de arder. Una vez en este estado, el enemigo arde y recibe daño con el tiempo. Disparo dos opositos de lumbre con flechas ismias para detonarlos y provocar una gran explosión elemental. Vale. ¿Esto me lo has puesto ya? No, no me lo has puesto ya. Vale. ¿Cómo me pongo yo esto? Porque esto yo me lo puedo poner aquí, ¿no? Equivar. Efectivamente, tengo hueco de sobra ahora mismo. Vale, lo tenemos aquí. Veis, tengo las flechas ácidas. 9.45. Estas son 6.25. Estas hacen menos año. Estas hacen menos año. Y después tengo las de fuego. Vale. Claro, es que el arco de caza ese lo tengo al máximo también. El arco de caza ismias de momento no. Y todo el poco lo tengo al máximo. Vamos a ver qué podemos mejorar, ¿vale? Hemos comprado ya... Bueno, de momento no voy a comprar ningún arma más porque no veo así ninguna... De hecho, acabo de hablar otra vez con este señor. Y vamos a ver qué mejoras de arma podemos hacer. El arco... El arco este está... Vale, mejorado por completo. Vamos a ver. El arco de caza igno que acabo de comprar. La primera mejora la podemos hacer. Con esquirlas y un cable tensado. Fácil. Para la segunda ya necesitamos un circulador de un vestidor. Eso de momento va a ser que no. Y por aquí cuernos en vestidor. Eso de momento va a ser que no. Vale, créame una tarea. Créame una tarea de esto. Vale, ¿qué más? La onda explosiva de congelación. ¿Podemos mejorarla? Sí, podemos. Voy a mejorarla. Ok. Ahí está. ¿Y podemos hacer la otra mejora? También podemos. La hacemos. Vale, la onda explosiva de congelación la tendremos a tomar. Perfecto. ¿Qué más? La aturdidora eléctrica. ¿Qué necesitamos? Esquirlas. Yo me quedo sin esquirlas ya. ¿Qué más? Vale, pues... Necesitamos esquirlas. Y esto de la creación de trampa. Vale, esto es crear trampas. Esto no es nada. Vale, mejoras de la bolsa. Esto si me interesa. Podemos hacer la mejora de la piel de jabalí. A ver, esto por ejemplo. Marcame una tarea aquí. Que esto era para la bolsa de recursos. Venga, mejoramos la bolsa de recursos. Perfecto. Perfecto. ¿Más mejoras? Pues... No, porque no tengo... No tengo más recursos. Aquí crearme una tarea. Y... Listo. Estamos listos, chicos. Estamos listos. Vale. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Este es el de los recursos. ¿Tú qué me vendes? A ver, me vendes cosas... Vale, voy a vender. Voy a vender yo. Voy a vender yo porque... Marcar para vender. Vale. ¿Puedo marcar varias para vender? Sí. Vale. Vender. Ok. Lo he vendido todo. 226 esquirlas. Vale. De todas formas, es que no vale para otra cosa. Tenemos por aquí... Explorador a los eran... O Cazador a Nora. Uf, viene ahí. Contra... Y las habilidades. Puedo comprar ambos. A ver. Golpe crítico plus. Los golpes críticos se infligen más daño. Aturdo de arriba a un enemigo. Después se acerca de él y puse R1 para realizar un golpe crítico. ¿Viste? Ataque potente plus. Los ataques potentes se infligen más daño. Mantén en R2 para cargarle un ataque potente y suelta para golpear. Vale. Y esto si lo comparo con el mío, ¿qué? El mío tiene regeneración de concentración... Y medicina potente. Y el contra ese que viene con entre electricidad y ácido, supongo que es lo que resiste. Digo yo. Digo yo. Y este tiene curación de ataque silencioso y discreta. Yo creo que de momento me voy a quedar con lo que tengo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, vamos a mirar una cosa. Porque tenía bobinas. Tenía bobinas. Ahí está. Mira, aumenta la acumulación de ácido y el daño de este. ¿Vale? Este es de adhesivo. Este es de hielo. Vamos a poner el de ácido. Y esto que es de hielo... Ahí está. Le podemos poner el de hielo. Perfecto. Y para la atuenda tenemos algo. Elige qué espacio quieres modificar. Espacio bloqueado. Vale. Necesitaré hacerle otro mejor a más. Supongo. Probablemente. Probablemente. Mira aquí. El equipamiento especial aparece el ornamento. Ornamento de la intimidación. Una misteriosa reliquia que recuerda a algún tipo de ornamento. Bueno. Lo que tú digas. Aquí se me han puesto ahora más tareas. Y... Creo que... Bueno. De hecho, es que no hemos terminado toda la misión esta o qué. Habla con Boadish. Vale. Vamos a hablar con Boadish y le vamos a decir que... ¡Hombre! Boadish el estudioso, eh. No eres Eren de la vanguardia. Solo me moveré cuando el capitán diga... Cuando haya acabado con los colmilludos. Y lo he hecho. Orden del capitán. Así que están bien. Maltrechos, pero respiran. Y te esperan más adelante. Pero... Suponía que tendría tres escoltas. Me voy a luz, baldía. Como dijo Aloy, órdenes del capitán. Tú quédate aquí. ¿Abandonado con esta chusma? De eso nada. Supongo que vienes conmigo. Te veo allí, Aloy. Tira ya, anda. Tira ya. Tira ya. Tira ya, Boadish el estudioso. ¿Qué le pasa? Que suele hacer quejarse. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Has asegurado el paso de la embajada? Trofeo ganado. Vale. Hoy, chicos, puntito de habilidad. Venga, dámelos. Dámelos para mí. Guerrera, por ejemplo. ¿Qué tenemos aquí para mejorar? ¿A la guerrera? ¿A la hora? Vale, para hacer combos y tal, ¿no? ¿Porque esto qué es? Los objetivos quedan energizados durante más tiempo. Los golpes críticos se infligen más daño. Esto es interesante. Más daño al provocar una explosión de resonador. Dale, elegir los impresosores se infligen más daño. Me gusta esa, ¿eh? Me gusta esa. Pues... Ya estaría, ¿no? Bueno, me queda un punto más todavía. ¿Qué podemos poner? El gelo de las trampas me da un poco de pereza o de concentración. Vale, vamos a hacer que se agote más espacio. Bueno, vamos haciendo diferentes mejoras. Vale, eh... Aceptemos la cerveza de Petra, ¿no? Posición de jugador desconocido. ¿Dónde es eso? ¿Cómo entra ahí, tío? ¿Por ahí dentro? Mira, aquí está nuestro amigo el cocinero. Milduf. Venga, prueba mi menú. ¿Pero es gratis o qué? Comprar. Coster. No aparece nada en coste. En la mercadería de todo el mundo te pagarán buenos precios por recursos. Mejora clave, como guerros o colas que puedes extraer de las máquinas. Vale, vale, gracias por la información. Tú eres jabal del dispuesto. A ver, cuéntame. ¡Pomposidad! ¡Pomposidad! Parece que está intentando ponerte en la cuerda floja. Eso de que los Karya introdujeron a los colmilludos en la intimidación es... Es completamente absurdo. Pero cuantas más veces lo repite, más apoyos consigue para su maldito decreto de concesión. ¿Cómo llegaron los colmilludos a la intimidación? Nadie lo sabe seguro. La primera vez que los vieron fue al... Oeste de la cantera. Pero a menos que tengan alas y yo no lo sepa, no sé cómo pudieron atravesar las montañas. ¿No hay otra entrada? La única que conozco es Luz Valdía. Mira, si consigues llegar al fondo de esto, puedo ofrecerte una recompensa considerable. Ayúdame a callar a Urbun. Sí, me parece bien. ¿Qué es el decreto de concesión? ¿Qué es el decreto que quiere conseguir Urbun? Él quiere que el Solminio designe ciertas partes de la intimidación como territorios Oseram. Naturalmente solo las que tiene en algún valor. Déjame adivinar, porque así obtendrá beneficios. Exacto. Si se aplica la ley Oseram, conseguirá más inversiones para sus numerosos negocios. ¿No puede conseguir las inversiones sin la concesión? No. No mientras el Solminio pueda revocar su acceso. Por eso la concesión es tan importante para él. Y por eso culpar a los Karja de lo de los colmilludos, por absurdo que sea, juega a su favor. Ya. ¿Por qué culpa a Urbun a los Karja de lo de los colmilludos para conseguir su concesión? Ahora, fíjate, puede que esto sea el Solminio, pero cadena chirriante es todo en granajes, óxido y mala cerveza. Al asegurar que los Karja soltaron a los colmilludos para intimidar a los trabajadores Oseram y someterlos... En fin, digamos que aquí nadie ha olvidado las atrocidades del Rey Solloco. Incluso con el Valle de Nuevo activo, Ulbun espera que el resentimiento contra los Karja acabe provocando una huelga. Y si los Oseram se niegan a trabajar a menos que el decreto se firme, tendrás que ceder. Correcto. La reconstrucción de Luzvaldía debe continuar. Vale. ¿Los colmilludos aparecieron al oeste de la cantera? Sí. Según un trabajador aterrorizado, dijo que el suelo tembló justo antes de que llegaran en estampida por la ladera. Vino corriendo sin pararse a mirar atrás. Buen lugar para investigar. Si descubres la verdad, quizá Ulbun deje de culpar a los Karja de todos los problemas del mundo. Y quizá entonces pueda empezar a centrarse en reconstruir Luzvaldía. Vale. Toda esta información... Sin más, ¿no? Era información extra, digamos. ¿Asalto mecánico? ¿Qué es esto? ¿Puedes jugar a Asalto, hermana? Prepararé el tablero. ¿Qué es esto? Yo solo pasaba por aquí... ¿Es tu primera vez? Tú no te preocupes. No me cebaré contigo. ¿Tienes alguna pieza? No. Bueno, entonces estás de suerte. Tengo un juego extra. Un TENAC. Es original, que viene del oeste prohibido. Anda, siéntate y te enseñaré a jugar en un suspiro. ¿Qué es esto, tío? Yo creo que ahora lo he estado flipando, ¿eh? ¿Asalto mecánico? ¿Tutorial de principiantes? ¿O junto al oponente? ¿Dos cavadores o eso, no? Pero es que no tenemos esto, ¿eh? Cavador, cuerpo a cuerpo. Ninguna habilidad. Esta maquina no tiene ninguna habilidad. Un juego de mesa de... De horizonte. Por ahí es... Para ganar la partida, tendrás que conseguir siete puntos de victoria destruyendo las máquinas del oponente. Puede costar recordar todos los detalles de cada máquina. Por eso usamos estas notas para orientarnos. ¿Ves ese número en la esquina superior derecha? Sí. Indica cuántos puntos de victoria recibirás por destruir esa máquina. Las notas también te dicen hasta dónde se puede mover una pieza. Dos... Dos bloques, ¿no? ¿Qué es lo que son sus ataques? Dos de potencia. La distancia desde la que pueden atacar. Uno de rango. Cuatro de vida. Por supuesto, su salud. ¿Sí? Pero ya vale. Vamos a jugar. Te explico el resto sobre la marcha. El tablero es mío. Así que yo elijo quién empieza. Puesto que es tu primera vez, te dejo a ti. Normalmente puedes elegir qué piezas poner en el tablero, pero ahora vale así. Coge esa pieza de máquina de tu derecha. Y muévela hacia adelante. Recuerda... Mira tus dudas si tienes dudas. No, no, no tengo dudas, no tengo dudas. Bueno, bueno, aquí, aquí. Sobrecargar. Girar. De momento no me voy a tocar nada. Déjame que mueva mis piezas aquí. ¿Ojo? De nuevo. Esta vez, ataca una de mis piezas. Prueba primero con esa máquina de tu derecha. Acerca la pieza al realizar... Probarás la fuerza de combate de tu máquina contra la de tu oponente. Vale. Lo que no sé es porque mi oponente lo ha puesto de lado. La máquina es una combinación del terreno en el que se encuentra y su propia fuerza de ataque. Este tablero solo tiene terreno de pradera que no afecta la fuerza de combate de una máquina. Y tu máquina tiene dos puntos de fuerza de ataque. Por tanto, la fuerza de combate de tu máquina es de dos puntos. Sí. Como mi máquina no es la atacante, tiene cero puntos de fuerza de ataque. Y como a tu máquina no le afecta el terreno de pradera. Por tanto, ahora, la diferencia de fuerza de combate entre las dos máquinas es de dos puntos. Vale, sí. Significa que tu máquina puede causar dos puntos de daño a la mía. ¿Lo has entendido? Sí, lo he entendido. Déjame jugar ya. Venga, ataco. Ah, sí. No sabía que eras lista. Para terminar, ataca a mi máquina. Venga, dale. ¡Bum! No te guardes ni un golpe, ¿eh? Ahora coge tu segunda máquina. ¿Ves cómo tu máquina no puede acercarse para atacar a la mía? Puedes hacer que tu máquina esprinte para que avance un espacio más. ¡Pruébalo! Venga, ahí va. Lo malo de esprintar es que tu máquina ya no puede atacar. A algunos jugadores les gusta arriesgarse y sobrecargar su máquina en casos así. La sobrecarga te deja atacar después de esprintar, pero reduce la salud de tu máquina en dos puntos. Así que úsala con cabeza. Probémoslo para que veas lo que digo. ¡Ojo! ¡Hombre, gracias! Lo de poner las piezas giradas, no lo entiendo yo, ¿eh? ¿Cuál es? Porque está... Ah, vale, está más cerca de mí. Sí. ¿En la retaguardia? Vale. Eh... Ahí está. ¡Ojo, eh! Que no la llevamos, eh. Me llevamos los tres puntos. Ahí está. Vale. Recargamos. Vale. Ahí. La tenemos que poner de frente para quedar aquí. Bueno, emociona, pero tutoriale un poquito mi anda, ¿eh? Me estoy durmiendo aquí. Ambos obtenemos sus respectivos puntos de victoria. Lo bueno es que al ser tú la que ataca, recibirás tus puntos de victoria antes que yo. Por tanto, puedes conseguir los siete codiciados puntos de victoria primero. Por eso, a veces, perder una pieza puede ser la mejor manera de hacerte con la partida. Oye, habrás visto que esta vez no has alcanzado los siete puntos de victoria. No, nos quedamos dos. Pero, si no, he perdido todas mis piezas. Por lo tanto, has ganado. ¿Cómo ha sido tan complicado, ¿a que no? No, pero yo me estaba durmiendo, ¿eh, chica? Nada más. No, Loi, no hace falta que lo recuerdes. Estas son las piezas que me sobran. Quiero que las tenga la Redentora de Meridian. Tampoco son gran cosa, pero... Deberían servir para salir del paso en las partidas de asalto que encuentres. Quizás hasta te animes a hacerte con las de los tallistas. Los tallistas. Bueno, es un juego de mesa, ¿no? Quizás para echarte así un ratito. Si no hay ningún trofeo del juego que implique. ¿Jugar a esto? Me da bien que voy a jugar al juego. Juega a los equipos de grandes recompensas, ¿eh? Ojo, ahí podéis terminar el tema. Sí, sí, piensatelo. A Loi se está durmiendo, como yo. Bueno, a ver, esto es un paso más cerca de dominar el asalto mecánico. A ver, si el asalto mecánico no me da ni una gran recompensa, ni me da nada importante. Mira, aquí te empieza a dar ya esquirlas de metal. Hostia, recompensas adicionales. Piezas de asalto colmilludo. Pero espérate, ¿piezas de asalto colmilludo qué quiere decir? Piezas de asalto colmilludo quiere decir que vas a dar una pieza para jugar con colmilludo. Sí, tiene más pinta de eso que de otra cosa. Dos puntos de vida por ahí. Bueno, esos dos puntos de vida ahora hay que tenerlos en cuenta. Chicos, lo voy a dejar aquí. Nos vamos a más de 40 minutos, que así me quedo dormido. Tenemos ahí a Petra tomando una cerveza. Hablaremos con ella. Pero será el siguiente episodio. Espero que os haya gustado este. Dejad un like y eso. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!